Estia, también conocida como Vesta en la mitología romana, es la diosa del hogar, la familia, el fuego sagrado y la arquitectura. Ella es una de las doce deidades olímpicas y una de las diosas vírgenes. Se le considera la hermana mayor de Zeus, y es hija de los titanes Cronos y Rhea. La historia de Estia comienza en la época en que los dioses griegos estaban luchando contra los titanes por el control del mundo. Estia ayudó a los dioses proporcionándoles el fuego sagrado, que se convirtió en el símbolo de su poder y de su hogar. Por esta razón, se le considera la protectora del hogar y de la familia, y se le hacían ofrendas de alimentos y bebidas en los hogares de los griegos antiguos. Estia era una diosa muy reservada y poco se habla de su vida personal. A diferencia de sus hermanos y hermanas, no se involucró en aventuras amorosas ni en disputas con otros dioses. En cambio, dedicó su tiempo y energía a mantener la paz y la armonía en el Olimpo, y a proteger el fuego sagrado. La importancia de Estia se puede ver en su papel en la religión y en la vida cotidiana de los griegos antiguos. Era considerada la diosa del hogar y de la familia, y su presencia se sentía en cada hogar y en cada fuego sagrado. En la Grecia antigua, cada hogar tenía su propio fuego sagrado, que se mantenía encendido todo el tiempo como una ofrenda a la diosa. Se creía que Estia protegía las familias y las hacía prosperar. Aunque Estia era una diosa virgen, se le atribuyó un hijo llamado Príapo, que nació de manera milagrosa. Según la leyenda, la diosa Némesis, que era la personificación de la justicia divina, persiguió a Estia para obligarla a tener un hijo. Estia huyó y pidió ayuda a Zeus, quien la convirtió en una llama para que pudiera escapar de la diosa. Sin embargo, en el camino, la llama de Estia se convirtió en un niño llamado Príapo, que fue adoptado por la diosa Afrodita. A pesar de que Estia no tenía templos propios en la Grecia antigua, se le rendía culto en cada hogar y en cada lugar donde se encendía un fuego sagrado. En Roma, sin embargo, se construyó un templo en su honor llamado el Templo de Vesta, en el que se veneraba su imagen y se realizaban ceremonias en su honor. En resumen, Estia es una diosa fundamental en la mitología griega, cuyo papel como protectora del hogar y de la familia la convierte en una figura importante en la vida, cotidiana de los griegos antiguos. Su devoción por el fuego sagrado y su capacidad para mantener la paz y la armonía en el Olimpo.